Espero estén bien, espero hayan disfrutado el en vivo ayer, la verdad que hubo mucha participación, me encantó, espero que hayan disfrutado los horóscopos, las noticias que se les dieron, quise más o menos desenlazar un poco las cosas, se habló de muchas cosas, creo que hay otras cosas que se pasaron desapercibidas, quiero aclararlas hoy en este video y con otras cosas que están pendientes, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué pasa, así que empezamos. Vamos a empezar prácticamente diciéndoles a ustedes en un espacio pequeño que está prácticamente, está funcionando, funcionando muy bien todo lo que estamos haciendo con la esencia, la mezcla de aceites que estoy haciendo, ok, con aceites esenciales que he usado yo personalmente. Es una mezcla muy fuerte, son muchos aceites, he puesto más para repeler malas energías, para limpiar el aura, para limpiar, ok, todo lo que tiene que ver con este, con intenciones malas, ok, que a veces entran y que hacen que uno o esté agotado o no le salgan las cosas bien, o empiece a tener conflictos, ok, enredos, confusión, son esencias tremendas, tienen muchas cosas, aparte de los aceites, son los aceites tips, rateros, que son una combinación de muchas, de varias cosas, y otras cosas más, son cerca de 20 mezclas de aceites que están aquí, es para echarlas en un spray en el medio ambiente, para que salgan todas esas malas energías, a donde vayan, ok, a donde vayan, en su casa, las pueden usar en su oficina, en su trabajo, nadie tiene que ver, simplemente es una rociada alrededor de ustedes, para formar un aparato protector, me ha servido bastante, la he usado mucho, todo me sale bien, en adición de estas esencias, tengo una persona que entrené hace muchos años, que vive, que vive prácticamente en Nepal, Nepal, y me está prácticamente, le dije que hiciera un video, un video de este, del lugar en sí, y me está mandando una canela, que es riquísima, aparte de que es tremenda, porque viene de los templos, viene del templo directamente de ese lugar, estoy prácticamente embolsándola de esta manera, ok, y agarrándola, mezclándola con mis números de numerología, son mis números, ok, es mi mezcla, yo se las doy a ustedes, ok, y es una forma, la canela se ha usado desde, de una manera milenaria, desde hace muchos años, la usaba Jesús, la usaban los apóstoles, la usaba Buda, la usaba mucha gente, la canela es este, se usa prácticamente para abundancia, abundancia de salud, abundancia monetaria, también mucha gente la usa con eso, tienen que tener cuidado, no abusen, ok, pero si están ustedes en un problema financiero, si ustedes están trabajando honestamente y quieren tener más, yo les puedo decir que esto a mí me ha ayudado a empezar, a seguir y a este, a modificar muchos de mis negocios, como empresario se los puedo decir, a mí me ha ayudado bastante, he duplicado, triplicado, muchas de las cosas que hago, seguro que les va a ayudar a ustedes, la tengo que usar, no, no la tengo que usar, pero es una cosa que descubrí, ok, el color, el color tiene mucho que ver, tiene muchísimo que ver, es un color fuerte, es un color de bosque, es una cosa natural, no es nada igual a las esencias, son todas, son orgánicas, son este, son esencias que mezclo aquí, si ustedes están interesados en este paquete, ok, les envió la canela y les envió los aceites por 100 USD, ok, por 100 dólares, aquí en los Estados Unidos, si ustedes están en otra parte del mundo, estoy ya con una persona, con una compañía, perdón, que se dedica a exportar, ok, cosas, porque voy a empezar un poquito otra vez, me había retirado, tomé un tiempo libre, mi esposa realmente no quiere salir de vacaciones a ningún lado, está con eso del COVID y volví a los, volví al sistema empresarial y más fuerte que nunca, entonces estamos ahorita haciendo varias cosas, pero bueno, esto es parte de lo que yo puse junto, si les interesa, se va prácticamente a el, este, a la casa de ustedes empacado detalladamente, ok, y todo listo para que ustedes empiecen su rumbo, ok, a el éxito espiritual, ok, creo que de eso se trata todo esto, si están interesados, ustedes pueden mandarme una, un, este, un request en mi WhatsApp, ok, que es 973-536-5963, únicamente para preguntarme sobre esto, si tienen alguna duda o alguna cosa, no es para ponérselo en el cuerpo, no es para ponérselo, es para formar un aparato protector y que no entre nada y ustedes puedan estar o fluir libremente, como se les ha dicho, como se les ha enseñado, vamos a empezar un día como hoy en la historia, Juan Perón, Juan Perón, qué personaje Juan Perón, muchos de ustedes conocen el peronismo, pero no saben exactamente quién fue este señor, Juan Perón prácticamente, voy a decirlo así, creo que se puede, se puede describir de esta forma, fue un prolijo, un prolijo, un prolijo a Juan Perón, por muchas cosas que hizo, no tiene nada que ver con estos rateros que tienen ahí, que se dicen peronismo, absolutamente nada que ver, vamos a empezar prácticamente con, Juan Perón nació el 8 de octubre y murió, él murió en junio de 1974, su papá, su mamá se llamaba Juana Sosa y su papá se llamaba Mario Tobás Perón, desde muy chico fue internado, ok, en la escuela, después en una escuela se fue prácticamente internado, su educación empezó en un sistema interno donde se educó, ok, sus primeros años, de ahí se fue a la academia militar en 1911 y salió muy bien en 1913, empezó a hacer trabajos obviamente de brigada, cosas se destacó en la escuela militar, en todo lo que era el aparato militar y prácticamente, prácticamente fue promovido para general, ok, unos años después, ok, tuvo la oportunidad, tuvo la oportunidad de hacer un golpe de estado que le propuso el general José Félix Uriburu, José Félix Uriburu para sacar al presidente Hipólito Irigoyen, pasó que se le volteó a este general y se fue con otro general que se llamaba Agustín Justo, ok, Agustín Justo que fue otro general y este señor prácticamente evitó ese golpe de estado a este presidente, por esa razón fue otra vez promovido como con un cargo más de general y ahí empezó toda su carrera política, ¿Quién fue en términos de presidente Juan Perón? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que logró? Realmente tuvo una jornada muy exitosa desde 1946 hasta 1955, ayudó mucho a que Argentina se industrializara, ayudó mucho a que Argentina, todo el proceso de manufacturación incrementar en Argentina, hizo a Argentina muy próspero, no como estas vacas que tienen ahí que se llaman peronistas, ok, y ayudó mucho a los trabajadores a tener trabajo, no estarles dando lavadoras, ni secadoras, ni licuadoras, que se quiten ese nombre porque no tienen nada que ver con el peronismo, nada que ver, no sé ni siquiera por qué se dicen así, era obviamente proindustrialista, era una persona que llevó a la Argentina otra vez a un estado de elevación económica muy importante, después de eso, después de eso, terminó su mandato, terminó su legado, como le quieran llamar, ok, y en resumidas cuentas quería volver a ser presidente de Argentina, lo logró una segunda vez, no tuvo mucho éxito en la segunda vez, no le fue tan bien en la segunda vez, después de que empezó su carrera política por segunda vez como presidente, estuvo en varios cargos de la política argentina, pero en la segunda vez le dieron un golpe de estado en el que en la Plaza de Mayo murieron 3300 civiles, trabajadores en su mayoría que lo apoyaban porque tuvo un conflicto con la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica prácticamente se enojó, muchos de los amarinos o navales, perdón, que estaban en Argentina, se le voltearon, le dieron un golpe de estado y un asesinato, que creo que es muy recordado en la Plaza de Mayo, donde 300 civiles murieron. ¿Qué pasa con ese señor en esa época entre 1946 y 1955? Era una persona entre lo malo, bueno, estamos hablando de otra época, creo que no es bueno, creo que no es bueno en cierta forma que eso haya pasado, pero era admirador, era fascista realmente este señor, hizo mucho dinero, mucho dinero vendiéndoles pasaportes y identidades falsas a muchos nazis, ok, en toda Europa, se fueron a refugiar a Argentina, ustedes saben eso, muchos nazis se fue allá, muchos de ustedes tal vez sean descendientes de muchos de ellos, ok, no tiene nada que ver eso, eso es el pasado, pero él prácticamente tuvo mucho que ver con eso, refugió, estuvo, él estuvo en contacto con Hitler, él sabe que Hitler no murió, ya hablamos de Hitler, no murió, ya hablamos de eso, tuvo prácticamente una jornada, una jornada entre agridulce, fue un gran presidente de 1946 a 1955, ok, saben que estuvo casado por segunda vez con Evita Perón, saben que cuando se murió Evita Perón se volvió prácticamente loco también, están hablando de una persona que después de 1955 empezó con un verdadero desastre en su vida, ok, hasta que el señor prácticamente murió en julio de 1974, como se los dijo, era una persona que era proindustrialista, era una persona que era prolaboral, ok, apoyaba mucho los derechos de los trabajadores, lo querían mucho los trabajadores, no les daba nada gratis, era una persona que realmente produjo muchos empleos, era un general, era un prolijo prácticamente, se destacó mucho en la Armada de Argentina, en una época donde Argentina era una, no sé si era potencia como en los 30, pero era un país respetado, enseñó en la Academia Militar de Chile también, era una persona que sabía mucho de historia militar, era una persona muy inteligente, era una persona avanzada, llegó a Argentina de la nada a ser una potencia industrialista, en ese periodo que fue presidente, en su primer término, es digno de saber, si ustedes no saben, dejen un poquito el reggaetón, dejen un poquito los videojuegos, y aprendan un poco de qué diablos les están hablando en su país, porque peronistas, reggaetoneros, pokémons, no, ese es un peronismo, ese es un pendejismo el que tienen ahí, peronismo es otra cosa, era una persona que de verdad tenía, tenía cojones, era una persona que hizo lo que tenía que hacer, en el tiempo que tenía que hacer, si era, era pro nazi, si eran todas esas cosas, pero era una persona que también, que también estuvo, estuvo en medio de un conflicto, en donde realmente, no tenía él absolutamente, absolutamente nada que ver, y donde para hacer, no sé, no sé si vamos a hacerle justicia con esto, yo no estoy diciendo que me guste el señor, pero donde también muchos judíos terminaron, sus días, como refugiados, en Argentina, y también lo recibió, eso es otra cosa que también, que también hizo, entonces, era una persona que estaba prácticamente, por sus intereses propios, creo que era admirador de Benito Mussolini, creo que era admirador de Hitler, lo conoció, pero estaba totalmente neutro, les vendió pasaportes, lo refugió, le dieron un dineral, un tipo que debió, debió ver muerto, riquísimo, y eso es lo que fue, el general Juan Perón, un día como hoy en la historia, recordamos a Juan Perón, uno, yo creo que el mejor general, que ha tenido Argentina, en su armada, por muchas cosas, por muchas cosas, no nada más por, la capacidad de llevar a un país, estaba muy mal, hacer una potencia industrialista, sino que también llevó, llevó una, un periodo, un periodo de ascenso, desde que entró a la academia militar, hasta que se consagró como presidente, y después de que le dieron ese golpe de estado, ok, donde murieron civiles, regresó otra vez a la presidencia, era una persona que tenía bastantes, bastantes cojones, era una persona que es digna de recordar, un día como hoy, vamos a ver, y si hay alguna cosa que se me olvidó, lo siento, no hay mucho espacio para hablar de eso, quería recordar a Juan Perón, vamos a hablar prácticamente, sobre algunas cosas, que dije ayer, que son sumamente importantes, llamando Orsi, el próximo presidente del Uruguay, quien se los dijo, o se los dijo yo, de repente había un señor, que nadie lo conocía como Milet, no con las más locuras de Milet, no con las más locuras de Milet, y que pasa, que ese señor, un simple intendente, que se lo vio de la nada, llega a ser ahora, la primera opción de los uruguayos, está en primer lugar, en el aparato político de Uruguay, llamando Ursi, espero que no sea tan patético, como su nombre, va a ser presidente del Uruguay, y se los dijo, José Fuentes, es increíble, es increíble, me dicen, José, me das miedo, hasta yo me doy miedo, no se preocupen, este señor, se vio de la nada, se dijo, y ya está hasta arriba, lo que toco, transformo, esa es la verdad, lo vi, me dio una, una inspiración total, ok, de que este señor, por medio de mi intuición, iba a hacer cosas, iba a hacer en su persona, yo no estoy hablando, de lo que va a hacer en Uruguay, eso es otra cosa, iba a hacer cosas grandes, en su vida, y estaba destinado, para el, la posición, la posición, más alta, más alta, de las esferas, de el Uruguay, va a ser el próximo presidente, una absoluta, locura, no puedo creerlo, porque, porque lo vi nada más, una sola vez, y ayer que estuve buscando, como estaba la cuestión del agua en Uruguay, que también se los dijo la predicción, que no iban a tener agua, y que iba a llegar el agua, y cuando iba a llegar el agua, no sé cuantos uruguayos hay aquí, pero los que hay aquí, ya saben de lo que se trata, este asunto, llamando Ur, llamando, llamando, llamando Orsi, o llamando Orsi, va a ser el próximo presidente del Uruguay, predicción dada, predicción en proceso, agárrense, que sucede, entre otras cosas que dije ayer, que pudieron ver pasadas desapercibidas, ya empiezan los procesos, con la señora Cristina, empieza la locura, con esa mujer, ya la están buscando, ya la están procesando, ya les están mandando fax, especialmente a los Estados Unidos, la quieren ver encerrada, la quieren ver confinada, quien se los dijo, se los dijo yo, se los dijo yo, quien les dijo que el hijo iba a estar envuelto en eso, se los dijo, y se los dije, se los dije yo, el hijo Maximiliano, va a ser también, va a ser también encerrado, y confinado, vienen procesos muy dolorosos, para esta señora, se les dijo todo, parte por parte, y se los dije, se les dijo las opciones, que le dio los Estados Unidos, acuérdense, que les dijo, que se estaba viendo con gente, que le estaba diciendo, que se suicidara, eso no es un juego, eso no se olvida, eso no se queda en el aire, vean los videos, no sean flojos, y vean todo lo que dije, si no iba a pagar las consecuencias, tarde que temprano, no quiso exiliarse, cuando se le dijo, no quiso salirse de su cargo, cuando se le dijo, desgraciadamente, así es como trabajan, así es como trabajan los imperios, le dieron la opción de suicidio, también, no quiso tampoco eso, la señora, vean los videos, fueron videos muy fuertes, que se hablaron de esto, donde probablemente, muchos de ustedes, ya se olvidaron, y se le regresó todo, ya están ahora, tratando de acercarla, con su hijo, se le ofreció asilo, a ella y a sus hijos, ok, cuando yo lo dije, no lo tomó, ahora vienen las consecuencias, de lo que yo les dije, predicción dada, predicción cumplida, predicción dada, predicción en movimiento, predicción dada, predicción en proceso, se van a dar cuenta, de lo que va a pasar, y ustedes no lo van a poder, no lo van a poder creer, por la manera, en la que se dijo, creo que, creo que son tres, tres personas, prácticamente, que están cerrando, ok, el año de tres maneras, que lo dije, tres políticos, muy, muy prominentes, en América, ok, el primero es Donald Trump, dije que lo iban a meter a la cárcel, no acaba la locura, con este demente, van a ver lo que va a pasar, ya pasó todo lo que dije, paso por paso, ok, está en un caso, tras otro caso, tras otro caso, los demócratas, prácticamente, quieren tapar una, una, quieren tapar una cortina de humo, con el hijo de Biden, que le están dando un manazo, en la mano, por toda la corrupción, que hizo también, debería estar en la cárcel, y lo quieren, le están poniendo cargos, porque traía una pistolita, porque ya saben, que van a meter a este demente, a la cárcel, ok, o lo van a sacar totalmente, de, el mapa de este mundo, ustedes se van a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta, pueden confinarlo, pueden hacer un arreglo con él, yo no creo que van a hacer, ningún arreglo con él, se metió con gente muy peligrosa, y ustedes lo van a ver, el segundo, fue este señor Bolsonaro, que se les dijo, que iba a la cárcel, ya también está en proceso, ustedes se están dando cuenta, no creo que son, si están ustedes, en Sudamérica, Chile, Uruguay, Argentina, se están dando cuenta, lo que está pasando, ¿quién se los dijo? Así de fácil, ok, son tres, tres, tres malandros, ok, que van a la cárcel, yo creo que Bolsonaro, fue estúpido, yo creo que Bolsonaro, debió haber sido, debió hacer, haber hecho las cosas, diferente, el problema es, cuando empiezan a decir, me gusta Trump, y empiezan a hablar de más, con locura y media, como está haciendo, este, este vago de Javier Milley, ahí es cuando ya, empiezan las cosas a cambiar, vamos a ver, qué pasa, voy a decirles, que para terminar con esto, el gobernador de Entre Ríos, ya dijimos ayer, qué va a pasar con, con este señor Cornejo en Mendoza, estoy viendo movimientos, otra vez, otra vez, otra vez, de Juntos por el Cambio, mi predicción se está cimentando, no hay manera, de que Juntos por el Cambio, pueda ganar Entre Ríos, no hay manera, otra vez, como es, como en Chaco, estoy contra muchas adversidades, ya sería el octavo, el octavo, el octavo político que pongo, en Argentina, yo creo que ahí quiero parar, ocho, es un número tremendo, un número tremendo, más que el siete, en mi numerología, entonces, ya prácticamente, confirmo, de que lo de esta señora, es un hecho, confirmo con el número siete, con el número ocho, es, no tengo la menor duda, de que, de que, de que va a ser, y me están, me están, me están sonando, las campanas, en el oído, mi tercer ojo, se está enfocando mucho, a Patricia Bullrich, porque creo que va a pasar, algo tremendo para Argentina, ocho, es un gran número, un gran número, yo creo que van a tener, una composición fenomenal, fenomenal, si esto pasa, si este señor, entre ríos, llega a ganar, es el octavo candidato, que pongo en Argentina, ok, no sé cómo se llama, fijo, 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 tengo que ver, lo vi, lo vi, y me entró un escalofrío, no quise, hice esto nada más, para que ustedes tengan una idea, ya quise dejar eso, ok, porque cada vez que una persona, sin saber quién diablos es, gana, entonces, voy a regresar a él, les voy a decir una, una predicción más concisa, qué pasa en Buenos Aires, tienen una opción también, en Buenos Aires, con otra, con otro señor, que es, que viene de juntos, juntos por el cambio, van a venir cambios, ok, a Klishov, como se llama este señor, este loco, demente, ok, va a tener problemas, estoy viendo problemas, sí dije que iba a ganar, y sí esa predicción, pero, vuelve a lo mismo, vibraciones, ya está, ya Argentina está vibrando, para esta señora, pónganlo, tómanlo donde quieran, ya está ganando, en áreas cruciales, ya subió, ya subió, ya todo el mundo sabe, que está subiendo, no les tengo que estar diciendo, ok, no vayan mucho a las encuestas, ya subió, hay mucha gente, que se está dando cuenta, de las cosas, que este loco, demente, está diciendo, hay mucha gente, obviamente, los reguetoneros, poconeros, videojueguistas, eso no va a cambiar, para mucha gente, hay una ola de gente, que veo, que en Argentina, no salió, no votó, en las primarias, que veo, que estaban con este, la reta, que veo, que ya se le están volteando, a este otro loco, que ahorita vamos a hablar, del masa, y inclusive, a mi ley, porque van a salir, escándalos de mi ley, uno tras otro, tras otro, yo dije, que no iba a dejar, que lo robaran, el problema, es que ya no estoy viendo eso, estoy viendo, que es un vago, estoy viendo, que es un oportunista, un tiempo, ha logrado, en tener ese trabajo, me di cuenta, que estaba tratando, de hacerla como cantante, vi unos clips, de él cantando, un verdadero desastre, la verdad, me dan ganas de, ya ni siquiera, quiero saber nada, de ese tipo, no sé, no sé, vi lo que vi, y se cumplió, que iba a ser, que iba a ser, la primera opción, y que iba a arrasar, de una u otra forma, con popularidad, se cumplió, y también dije, que iba a ser presidente, hasta que entró esta señora, y me di cuenta, por qué, ya había visto, esta Patricia, ok, que vamos a respetarla, no le vamos a volver, a decir borracha, ni nada de eso, creo que, ya me excedí un poco, con las cosas, que le digo a ella, no quiero, no quiero hacer eso, inclusive, es una señora, que ya me está gustando, que me está cayendo bien, yo no sé el pasado, yo no he vuelto al pasado, el pasado a mí no me importa, yo no vivo en el pasado, yo vivo en el presente, ustedes ya lo saben, si no saben eso, no sean oigazanes, y vean el canal, entonces, ya me está gustando la señora, ok, hay muchas cosas, que se pueden hacer, para ayudarla, una vez que esté ahí, yo no veo, que vaya a terminar, se los digo sinceramente, no me voy a hacer para atrás, veo que va a haber conflicto, en Argentina, va a haber un grupo, de desubicados, ok, que se van a rebelar, contra ella, no veo que el grupo de Millet, vaya a hacer eso, yo creo que ellos, lo que quieren es un cambio, en el peor de los casos, la predicción se cumple, de todos modos, porque les dije, gane quien gane, que el peronismo, el quichernismo se iba, ok, y así pasó, ok, así va a pasar, predicción, dada predicción cumplida, ya después de que gane, quien gane, bueno eso es otra cosa, veo a Patricia, es muy peligroso, que salga el número 8, ok, en una predicción, en una predicción mía, es muy peligroso, en el buen sentido de la palabra, sale el número 8, y ustedes van a tener, unos cambios fenomenales, fenomenales, como ustedes no se imaginan, si ese número, ahí me quedo, ya no quiero saber nada, va a haber un 9, en la provincia de Buenos Aires, si va a haber un 9, y eso ya sería, una cosa tremenda, ok, pero ya el número 8, ya nada más, con el número 7, es más que suficiente, para saber que en Argentina, va a haber un cambio, es un buen número, el número 8, es un número totalmente, totalmente, del infinito, de lo perfecto, el número 8, es un número perfecto, si yo voy a poner, un octavo candidato político, en Argentina, Paserini, Pularo, este otro señor, que acaba de ganar, en Mendoza, este otro señor, que ganó en Chaco, ahorita viene este señor, entre ríos, ok, y sigue, y sigue, y sigue esto, yo creo, yo creo que va a ser una, Vidal, perdón, yo creo que va a ser una, una cosa, este, una cosa espectacular, una cosa espectacular, perdón, en Santa Fe, fue que ganó este, este, este señor, creo que estamos hablando ahorita, de Cornejo, que es el que está en Mendoza, entonces, ya son 7, ya es una cosa espectacular, 8 es perfecto, es perfección para Argentina, vienen muchas cosas, cosas, no, no, no les voy a decir, que ya, que voy a, no voy a decir, ok, que este, que entre ríos, prácticamente, ya dije quién va a ganar, ya dije que Cornejo gana, ya, pero si entre ríos, me decía, volver a ver a este tipo, ok, les digo que gana, vienen unas cosas perfectas para Argentina, un cambio tremendo, brutal, parece, parece este, para ese país, resguardando su autonomía, resguardando las cosas importantes para ustedes, sin cambios estúpidos, de que voy a cambiar la moneda y todo esto, va a haber una composición, y si vas a hacer un cambio, va a ser un cambio calculado, la gente que está en Argentina, no es gente que está buscando agradarle a los Estados Unidos, nada más, es gente, esos economistas que ustedes ven, hay uno que está prácticamente trabajando para restaurar la economía argentina, ok, con su autonomía, ok, sin estar pensando en que el dólar es la única opción, porque piensan, no son unos, unos burros como el que, como el que, como el que muchos de ustedes, o muchos, muchos apoyan, como el que es Javier Milei, entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué transcurre, quiero cerrar con Masa, Masa se está volviendo loco, ok, loco totalmente, quiero que vean un clip de él, que voy a poner, este, atrás, se los dije, predicción dada, predicción cumplida, es un señor que está, con problemas de amenazas, de muerte, es un señor que está, muy estresado, no sabe ya qué hacer, no estaba para esa posición, es un, es un estúpido, se los dijo, perdón en la expresión de la palabra, pero es un estúpido, se les dijo que eso no, que no estaba para esos niveles, que no estaban para esos, este, que no estaba en esos alcances, no iba a poder con este monstruo, se le vino un monstruo, quién, a quién se le ocurre ponerlo de ministro de economía, ahorita que esa señora ya está en otra cosa, lo dejan solo, está tomando decisiones estúpidas, veo que está en, este, en antidepresivos, está en painkillers, está en drogas, es una persona que está, es un drogadillo, es una persona que hace drogas, entonces, vean el video que me mandaron, ya lo sabía, nada más lo estoy poniendo para que lo vean, predicción dada, predicción cumplida, les dije que se iba a volver loco, vienen más locuras de él, es que en Argentina no se acaba esto, de aquí al 22 de octubre, vienen locura, tras locura, tras locura, vamos a ver qué pasa, es un país que me interesa, no pueden decir que nada más hablo de Argentina, ya dije cosas muy, 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 muy fuertes de Cuba, he dicho cosas muy importantes de Venezuela, predicción dada, predicción cumplida con Venezuela, agradecerles, ya los apagones empezaron, se les dijo, no me equivoco, veo todo, todo veo, todo veo, este demente de Maduro, no sabe qué hacer con ese país, eso es lo que pasa cuando le dan un país a un idiota, ok, y lo que pasó con Argentina, es que cayeron en manos de idiotas, hay idiotas peligrosos, ok, ese es el problema, porque hasta para, a veces hasta para ser malo, idiota hay que saber, lo que está pasando en Chile, son unos, son unos malos peligrosos, ese partido comunista, bien planeado, Argentina es una broma, lo que pasó, son unos estúpidos, y tú uno por uno va a caer, sin ningún problema, tal y como se los dije, Venezuela, predicción cumplida, empiezan los apagones, les dije también, lo que iba a pasar en Venezuela, en cuanto a este, en cuanto a la, al desastre climático, la gente de Venezuela sabe, de lo que estoy hablándoles, les dije también, que ese submarino, que se hundió la vez pasada, se les hagan tantas cosas, que he dicho que todo pasa, que no iba a haber un solo tripulante, porque se los llevaron, no encontraron rastros de nada, más que desmadrado, desmadrado total, el submarino, mini submarino, que entró ahí, pero bueno, eso es otra cosa, todo se cumple, espero hayan disfrutado el video, quería aclarar esas cosas, llamando, llamando, que locura, como dicen los argentinos, batacazo, porque eso sí, nada más lo vi, y dije, wow, a ese señor de Entre Ríos, lo vi, y tiré eso, entonces, empiezan a ponerse, las cosas complicadísimas, para Javier Milei, ok, y, saben cómo hacer, con un loco, simplemente, lo vuelven más loco, y eso es lo que va a ocurrir, este señor, es una señora muy equilibrada, es una señora muy tranquila, ok, tiene otros defectos, ya hablé de eso, ya no me voy a concentrar, en los defectos de la señora, no me importan los defectos de la señora, yo tengo muchos defectos también, cuando estoy en esta dimensión, no importa eso, nadie es perfecto, yo voy a concentrar, en las virtudes de la mujer, que tiene una gran virtud, va a dejarse aconsejar, va a hacer las cosas bien, por su patria, ok, si ustedes pueden traer, lo que ustedes quieran, lo único que les puedo decir, es que es una persona, que quiere hacer bien, las cosas por Argentina, porque sabe que, ya no va a vivir mucho tiempo, se los digo así, no estoy matando a la señora, el año que viene, ni el dos años, pero ella sabe, que es su última oportunidad, y tiene ansias de ayudar a la gente, va a ser una persona respetada, va a ser una persona bien, y yo creo que en su transición, ok, ya con la persona, que estoy viviendo atrás de ella, va a ser una transición tranquila, va a ser una transición, donde la señora va a decir, me salgo por problemas de salud, o me salgo porque no puedo, si es que eso pasa, vamos un paso a la vez, si todavía la veo así, en mi visión, es que no termina ella, y no necesariamente, porque se va al desmadre de Argentina, sino porque quiere la señora, tomar un paso al costado, y dejar a la persona indicada, que maneje la situación económica, y social de la Argentina, vamos a ver qué pasa, está caliente todo en Argentina, está caliente todo en Uruguay, está caliente todo en Venezuela, está calentándose, se está haciendo un verdadero desmadre en México, ayer hablé también de eso, vean el video, espero hayan disfrutado el video, si tienen preguntas, o dudas acerca de los productos, que les di, ok, mi aceite, mi aceite es antirrepelente especial, ok, y la canela, pueden, es muy claro, no creo que haya preguntas, no sé qué tipo de preguntas, puede haber con eso, pero si están listos, pueden tomar la orden, tomamos tarjeta de crédito, en cualquier parte de los Estados Unidos, y también, sell open mode, si ustedes tienen eso, muchas gracias, espero haber disfrutado, todo el video, los quiero mucho, esperamos tener un día de receso, no para, no pasa, no para de pasar cosas, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa, masa, volviéndose loco, 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 como pueden ver en este video, una verdadera pena, y van a ver más de este tipo, de esta manera, Cristina, Cristina, está a la orilla de ser, encerrada, burlada, ok, mostrada, ok, exhibida, y todo lo que puedan imaginarse, malo, que le va a pasar a esta mujer, ok, llamando Borsi, locura, 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 ahí lo quiero dejar nada más, locura, locura, locura total, vienen, viene, cornejo fuerte, va a ganar, va a ganar la gobernatura, la gobernación, creo que es de Mendoza, que hablamos, ok, este señor, este señor de Entre Ríos, cuidado, cuidado, y si eso pasa, cuidado, porque están viendo, que se despierta, un monstruo de país, que va a hacer bastante bien, no se necesita ser muy inteligente, ok, para tener un monstruo de país como eso, como Brasil, y hacer bien, se necesita ser una persona tranquila, ok, vean lo que está pasando con López Obrador en México, tiene otros problemas, tiene otros problemas, tiene otros problemas con el crimen organizado y todo, y eso, y algún tipo de locura que se le va, pero tienen muchos recursos, y los está usando para el país, hay que admitir eso, los está usando para el país, está expropiado, está, está, está utilizando cosas para él, sí, sí está utilizando, pero en general la gente está empezando a trabajar, vean lo que está pasando con Lula, sí son partidos de izquierda, pero no se necesitamos ser muy inteligentes, una persona con el conocimiento real de lo que se, de lo que conlleva a ser un, a un sistema capitalista, ok, organizado, y sin salirse de control, va a ser una maravilla en Argentina, yo creo que eso es lo que va a pasar, va a exceder las expectativas de muchos países, Argentina se va a recuperar, estoy seguro de eso, ok, y van a ver que no es tan complicado, no es tan complicado, una persona tranquila lo puede hacer, ¿qué pasa con una persona tranquila? bueno, también lo hizo Bolsonaro, Bolsonaro lo hizo, Bolsonaro hizo muy bien en Brasil, hay que, hay que reconocerlo, fuera de la locura que hizo en el Amazonas, hizo muy bien en Brasil, y fue una, fue un, este, un capitalismo tal vez un poco descontrolado, pero en sí hizo bien, con los recursos que tuvo, y Lula continuó, ok, y esta señora, esta señora Woodbridge va a ser muy bien, es una señora controlada, equilibrada, ¿cuál es el porcentaje que yo veo, de su adicción al alcohol? yo no voy a hablar más de eso, eso es una cosa que tienen que resolver, ya los, este, las grandes élites de la, de la, de la República de Argentina, que saben que va a quedar, tienen que ayudarla con eso, yo no me voy a meter, si les puedo decir que, tuvo un problema, no sé si lo siga teniendo, creo que sigue tomando, pero yo no me voy a meter ya en eso, yo creo que ya en este punto, es una falta de respeto, hablarle así a la señora, que va a ser la próxima presidenta de Argentina, y que la vi en mis visiones, que yo la puse, ¿por qué? porque nadie sabía que esa señora, iba a hacerle batalla a este señor, hasta ahorita, todavía, todavía, toda la, 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 la sociedad argentina, ok, o muy buena parte, no cree que puede, pueda pasar con esta señora, aunque ya están viendo, ya están viendo la otra hoja, la otra cara de la, de la, de la segunda hoja, entonces, ahora, si Argentina lo que quiere, es un tipo que admira una, a un, a un, a un fascista, a un racista como Donald Trump, ok, que no le habla a sus padres, que dice que, este, que vender órganos está bien, y que no tiene un, una, una pizca de concepto, de lo que es un sistema económico, en un parte, en un país capitalista, ok, entonces voten por él, eso es lo único que les puedo decir, lo que él está diciendo, es una absoluta locura, una absoluta locura, y el problema es que nadie, nadie entiende que pasa, ok, nadie, no creo tampoco que el economista, que tiene esta señora ahí, tuvieron que poner 70, atrás de ella, para que, les dijeran, cálmense y hagan lo que tienen que hacer, este es un loco, una locura, obviamente no va a pasar nada con él, vean el video de masa, otro loco, están viéndose, están haciendo negocios juntos, mi ley le dice a todo el mundo, que le quiera dar dinero, que si está buscando dinero, es un vago, mi ley no es una persona, fue allá de diputaducho, para evitar irse a, para un lugar temprano, irse a trabajar, lo veo, mi evidencia es un vago, es un vago, ok, entonces está ahí, viendo a ver qué pasa, le dijo a Macri, vas a ser mi representante, Macri, estás loco, estás demente, qué te pasa, se los dijo, se lo dijo a Macri, Macri le dijo, yo no voy a meter con este demente loco, yo no voy a ser ningún, ningún representante tuyo, vete, vete al carajo, yo estoy con esta señora, se lo dijo, a masa, masa se acercó a él, y va a tratar de que quede presidente, si queda presidente, quiere que lo ayude, ok, acaba de rechazar, acaba de rechazar una votación, Patricia Burrich, que hicieron sobre impuestos, porque no quiere nada que ver, nada que ver con ese partido, Burrich tampoco ha dicho, que es un delincuente masa, el único que lo ha dicho, es este Macri, pero ya espérense, porque ya todos ellos van a salir, van a salir a atacar a masa ya, ok, espérense ahorita, porque ya todos, no sé si oyen esto, no sé si me oyen aquí, o alguien les dice, esa es la clave, salgan a decirle a ese delincuente, lo que hizo, nadie lo dijo, mi ley nunca ha hablado mal de él, mi ley no lo reporta, casta, 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 ¿cuál casta? Di nombres, quiero saber nombres, ¿cuál casta? ok, la casta que fue a pedir dinero prestado, a lo ha dicho, está pidiendo dinero prestado, a nombre de Argentina, y no paga, miren en el despelote, que se acaban de meter, con Estados Unidos, ok, ya se están dando cuenta, que ese dinero que le dieron, lo está usando, para estar comprando lavadoras, para estar pagando a sindicalistas, o sea, ¿por qué no denuncian eso? ¿por qué no denuncian eso? Ya están hablando, los de Juntos por el Cambio, por eso, por fin, ok, poco a poco, porque están embarrados, es una corrupción en Argentina, que ustedes no tienen una idea, no estoy justificando a nadie, pero este, este de mente vago, nunca denunció nada, nunca ha dicho, que me entran a la cárcel a masa, nunca ha dicho, que me entran a la cárcel, en un programa político, no es que me quiera emocionar, o enojar, lo estoy diciendo, con todas las bases, que me permite conocer, estudiar, ok, todo lo que es el aparato social de Argentina, que lo tengo visualizado ya desde hace un año, ok, decirle al público, este señor es un, este señor es un delincuente, ese señor se está robando el dinero de Argentina, se está robando el Tesoro Nacional de Argentina, le robó a los chinos, no ha dicho nada de eso, ¿cuál castra? ¿de qué habla? es un demente, tienenlo a la basura, no sirve, espero, espero por el bien de ustedes, que las cosas se compongan rápido, de cualquier manera que gane, sale de ahí ese loco, entra la persona correcta, en su tiempo, lo que pasa es que si mi ley gana, va a tomar mucho más tiempo para ustedes, una recomposición, no veo eso, vamos a concentrarnos en lo que les dije, en lo que ya vi, espero que tengan una buena jornada, una buena tarde, me retiro, me retiro, y espero que nos podamos ver pronto, y que las cosas se puedan suavizar, vamos ahora por México, para que ese terremoto que estoy viendo destructivo, no se dé, no se dé, vamos a ver qué pasa, lo estoy viendo entre septiembre y octubre, o este año antes de que termine, o el año que viene, espero me equivoque, porque eso es una vibración muy fuerte, la que está pasando ahorita en México, no me gusta que se esté abriendo la tierra en Chile, vamos a ver qué sucede, los quiero José, cuídense. Gracias.